No importa el japonés, órdenlos en un 2x3 Oishi Chocolate agregar, topping para disfrutar Sugoi México y Japón, siente el sabor de los Chocopox Kawaii Llévalos contigo, invíete a tus amigos Eyo, taku, arigatou Chocopox es de mi alegría Entra a un mundo de color, sabor y diversión En la fábrica de pasteletas, mi alegría ¡Delicioso! Y ya, vamos a crear ricos pastelitos en forma de paleta ¡Qué rico! Vendido y fácil es Rellena los moldes, cocina de micro y usa tu imaginación para decorar La fábrica de pasteletas es solo de mi alegría Un, dos, tres, deliciosos chocolates Increíbles moldes en minutos, súper fácil Barras o animalitos, elige tus favoritos Crea monedas, paletas, derrite de la tienda también Chocolate diablo Y la fábrica de chocolates Es de mi alegría La fábrica de chocolates es de mi alegría Y la fábrica de chocolates es de mi alegría ¡Papá!